¡Oh, my God! ¡Dios mío! ¡Separados al nacer, parecen hermanos! ¡Me voy a poner nota, eh! ¡Madre mía! ¡Casi que me... ¡Ey! ¿Qué hay que hacer? ¿Qué tal? Soy Roblox y estamos aquí en Adobe Code Señorita Luli, hello ¡Holi, ali! Ahí estamos, está aquí Y chicos, estamos en un vídeo muy divertido Podéis ver que estamos aquí en el... Iba a decir estadio, pero esto no es un estadio Esto es como... ¿Cómo se llama esto? La pasarela de modelaje ¿Sí? Ajá No sé, yo me he metado y suena bien Así que estamos aquí porque vamos a hacer unas batallas de disfraces No de mascotas, de disfraces Pero sabéis que es guay de estas batallas Que al igual que las batallas de mascotas Aquí la gente si gana se lleva una mascota, ¿vale? ¡Bene nice! Está bastante chulo Y aparte son menos rondas Y se lo llevan antes, ¿vale? O sea, ganan una mascota si o si al final alguno Y no, yo no hago como las batallas de mascotas Que me viene aquí un contrincante Y me dice Ah, pues ahora no te la doy a la caca Y no me la dan O sea, aquí si ganas, ganas una mascota Está bastante nice Ahora hay que buscar unos concursantes ¿Me voy? ¿Puedes ir por ellos? ¿Sí es? ¿Pero eso cuatro, cuatro, no? Que sean gente que no ha estado en los vídeos A Iruito creo que nunca ha estado en una batalla de mascotas O sea, batalla de disfraces Me confundo ¿Vale? ¿El invitado? Y tengo que decir algunas cosas O por ejemplo, chicos Que podéis pasar por nuestras redes Que estarán en pantalla ahora mismo Están very nice Lo vais a pasar súper, súper, súper bien por ahí Y que también podéis usar el código de estrella de señorita Luli En vuestra compra de Vox Que nos ha ido un montón, un montón Un montón Vale Aquí tenemos a Iruito Hello Estoy viendo, estoy viendo gente Es que está mucha gente que participa siempre Hello Y hay mucha gente que se me está poniendo en medio Que participa siempre Vale Ok, ok Vale Estoy mirándome Venga, va Y invita a todos ¿Estamos todos? Vale No, estamos tres Porque he invitado a una persona que nos ha unido Me escondo Lo que veo Ojo Ojo Me falta, me falta alguien Como una coreana Ok ¿Cómo? Tenemos una coreana aquí en nuestro equipo ¿Pero no habla nuestro idioma? No ¿Cómo que no? Sí, hombre Yo creo que sí Ah, me están vacilando, tío ¿Por qué haces eso? Dices, soy la hermana de Neri Hombre, ¿cómo vas a ser coreana, tío? Yo qué sé Nos falta alguien Es que a mí nos seguirá diciendo Please, please, canguro Pero hablando en inglés Oye Ya está, ya está, ya está Estamos todos Vale, aquí está Ok, perfecto ¿Sabéis jugar a batalla de disfraces? Vale Uy, ya empieza a laguear esto, eh Sí, sí Estuve a laguear Yo te iba a decir Vale, aquí hay yo A ver Sí, yo sé, sí A ver, a ver Sí Y sí, perfecto Perfectísimo Vale, escúchame Tú quieres Me has dicho que querías poner el ajolote Sí, pero en la segunda Vale, yo quiero poner una mascota Que está muy Cuando está Valorada para abajo O sea, en plan de que no está en tal Está como muy Infravalorada Infravalorada, vale Pues yo hay una mascota Que no me gustaba nada Y que me la ha hecho Neon hace poco El perro Y es súper bonita No Y creo que es una mascota Que va a ser complicada De disfrazar Os lo juro Que es preciosa ¿Vale? Va a ser complicada Y es Cierto Va a ser la primera Oh my god Todos a vuestros puestos Dos minutos para disfrazaros Luego os iremos llamando Ve a decirles Ve a decirles Te, te, te El tiempo Empieza Oye, venid aquí Esta gente no se entera Ni de papa, eh ¿Quieres venir? Vale, ya se ha quitado la ropa Ok Venga, a ver Oye, esta señora se está vistiendo ¿Qué pasa? Señora 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 Esta no sabe jugar Para No sabe jugar Que te vayas Oh my god Oh my god No se entera Vete allí Oh my god Corre, corre Escóndete Y el tiempo ¿Está ya conmigo? No, si no se entera Está aquí Escúchame Esta señora no se entera De nada Aquí hay una persona Que no tiene que estar Hay una señora inglesa aquí Hello Esta se ha teletransportado A A A A A Iluito Sí A ver, a ver, a ver, a ver A ver Venga, vale Ha entrado esta señora No entra Señora Señora Pa' dentro Ahí está Bye now Ya está, please Vale El tiempo Vale Empieza Tío Oh my god No Pero que tramposos No, no Descalificada esa Descalificada ¿Quién es? Que se ponga su ropa ¿Quién es? Ah, vale Es Claudia Pero tío Vamos a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que diga Ya Para que empiece Oh my god Oh Vamos 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 Esa chica aquí en medio Yo no sé De verdad Pa' dentro Déjalo, 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 déjalo Ya Tira Pa' dentro Y haga lo que quiera Que se puede Si quiere Mira, hay uno sacando ahí Un de A Z Se ha teletransportado Tupendo Ok Ya tenemos aquí Le doy la hidra A los concursantes Ok Tenemos concursantes ya Tenemos a Iruito Que se porta muy bien Veriguta Inuito Y tenemos a Jade Que ya sabéis quién es Jade Ha salido en muchos vídeos Jade es very crack Hace las cosas muy bien Y Pues estamos aquí para Para que jueguen Pero yo quiero que vean Lo que ha pasado O sea De verdad Que se vea bien explicado Porque es un motivo más Por el que no hacemos Este tipo de cosas No lo voy a explicar Vale Básicamente No hacían ni caso Uno se ha pirado El otro se le estaban Se le estaban Se le estaban En plan copiando No sé qué leches estaban Haciendo Entonces Pues los hemos echado De la familia A tomar por saco Y ya está Ok Ahí estamos Ahora Van a jugar Por un ajolote Vamos Vamos Vale Esta mascota Está interesante Me deja tres minutos Tenéis tres minutos El tiempo empieza Ya Dale, dale, dale No te engañas chicos Vamos a sentarnos Vale Voy a hacerme un traje Bueno Y yo Uy He puesto el ajolote Yo tengo que decir Que tengo Tengo ¿Cómo se diría? En plan de Que ya me he vestido Para un vídeo Entonces ¿Sí? Sí Sí, sí, sí Entonces ya como que Más o menos Ya sé Cómo vestirme ¿Sabes? Yo estoy buscando Pues algo Que se le parezca A la cabeza Tío Hay una cosa Que se parece Mírame A ver Está súper good No lo sé Es como un pet Muy raro Oh my god Diría que es básicamente esto ¿Eh? ¿El ajolote? Sí, diría que es eso A ver si yo busco Axelorl Pues no No sale Me lo inventa A ver Y esto Eso no se parece De rank ¿Qué leches es esta cabeza? Tío Vale Vamos a buscar Vamos a buscar A ver Tenemos tiempo Tenemos Axelorl Tampoco Tampoco No está aquí Vaya Vaya Y si busco ¿Qué leches es eso? No sé Que estoy viendo Pero estaba embrujadísimo Vale Voy a buscar Pink No Pink 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 ¿Qué tal voy? Yo creo que ya Yo No llevo nada Es que yo llevo A ventaja Porque como ya te he dicho Lo mío Es un poco desastrosillo ¿Eh? ¿Sí? Te voy a engañar No tengo absolutamente nada Para ponerme Ostras, tío, ¿dónde está? Había una cabeza muy redonda, muy guay Ahí estamos, ¿vale? Voy a poner una cara en plan Le voy a poner un pelo Voy a poner un pelo como las cosas estas que tiene al costado Que sea de color rojo A ver Este pelo no lo veo yo, ¿eh? Le voy a poner este pelo Yo sinceramente creo que ya está ¿Tú ya estás? Sí Voy a poner rosa Y a poner una ropa Ropa glamurosa Ahí está Tú no has quedado muy bien, ¿eh? Yo estoy mucho mejor A ver Yo estoy mucho mejor Y tú una colita también Y tú una colita Una colita Con la de sirena Vale, de rank tiempo, ¿eh? Dile, dile, dile Dile Vamos Ahí está Tiempo Me han puesto la cabeza a ambos Vamos, vamos Ostras, J. Cole, que miedo Ostras, que leches Oh my God What is going on Oh my God ¿Por qué tiene esa cara? A la pasarela Le mao ¿Qué leches es eso? ¡Qué miedo! Es el ajo lote más feo que he visto en mi vida Oh my God Separados al nacer Parecen hermanos Le voy a poner nota, ¿eh? Madre mía Casi que me doy Ven, Jade Ven Que venga, que venga ¿Le ponen nota ya? Sí, tío Le voy a poner nota Venga, dale ¿Vale? Ya Madre mía Que leches Que leches Que es esa cara ¡Alguien! Que es esa cara, tío Se ha puesto la cara de zombi Sí, le ha puesto la cara de zombi Y este no la pone en mi cara Él lleva mi cabeza y se la ha quitado Ostras, de rank Oh my God Oh my God Están los dos fatal Pero... Le pongo nota, ¿eh? Yo también Le tengo que poner nota Le tengo que elegir Oh my God Que desastre Que horror ha vencido Madre mía Si estés, hicimos los dos Los dos feos Madre mía, tío Que leches Bueno, pues se ha ganado Inubito Pero vamos Que podría haber ganado una Hubiese hecho el pasarelo Una piedra Y hubiese ganado la piedra Una piedra rosa Estaría más parecido Oh my God Que desastre Váyatela, tío Váyatela ¿Se lo estás dando? Vale, ahí lo tiene Perfecto Madre mía Pues ha ganado Ha ganado unas mascotas increíbles hoy Las dos acuáticas Las dos acuáticas Y las dos tenían como aletas raras ¿Vale? O sea Bastante nice Bastante nice por esa parte Pero ya sabéis Creo que Creo que Las batallas de disfraces Se van a acabar para siempre A no ser que dejéis Un millón de likes ¿Vale? O sea, ya podéis dejar Muchísimos, muchísimos likes Lo veo complicado Pero Porque esto ha sido un desastre No sé qué ha pasado Pero ya habéis visto Hemos tenido que Básicamente De las cuatro personas Que han detrado Se ha quedado solo una Ha sido un poco desastroso Entonces chicos Hay que poner la palabra del día Les vamos a preguntar Vamos a ver Palabra Yo pondría desastre Directamente Palabra del día A ver Probablemente digan desastre Turbio Turbio Ostras En verdad también Feos Turbio Feos Ahí está Feos Turbios Ahí está Feos Turbios De palabra del día Ahora mismo Ok Muchas gracias chicos Así que vamos a dejar El vídeo El vídeo Por aquí Así que Pues bueno chicos Hasta el día Hacen vuestro like Y no olvidéis que Puedes suscribiros Y no me podéis pasar Por el canal De la descripción Y estará en pantalla Ahora mismo ¿A ti te ha gustado? Bueno Ha sido raro La verdad Oye ¿A ti te ha gustado Ya cuando estaban Estos dos? Eso sí Ahí estamos Así que nos vemos En el siguiente vídeo Adiós